Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una nueva obra. Se trata de Barcelona, 1714, el 11 de septiembre, a cargo de Uriol García, que era como autor completo. Esta historia habla sobre un capítulo muy interesante dentro de la historia catalana, sobre todo de Barcelona, porque hubo un rey en España, Carlos II, que murió sin descendencia porque sus padres eran familia, era algo muy típico dentro de los reyes de cometer incestos, al final todos eran o primos segundos, primos terceros o cosas así. Entonces, claro, este rey salió con unos problemas físicos y mentales terribles, por lo que la palmó y no tuvo descendencia. Entonces, a principios del siglo XVIII, se hizo la guerra de la sucesión y unos apoyaban a los austrias y otros a los borbones. Y, claro, hubo varios países europeos que no querían que la dinastía borbónica, pues, fuera consiguiendo más territorios, así que apoyaron a los austrias. Y aunque toda España quería a los borbones, Cataluña y la antigua corona de Aragón prefirió que fueran los austrias porque ya desde tiempos de los reyes católicos toda la corona de Aragón tenía bastantes privilegios y Carlos les permitía que si él gobernaba y les apoyaran, pues, podrían seguir teniendo esas instituciones independientes. Por lo que aquí se forma una guerra, más que nada porque los catalanes quieren seguir teniendo su autonomía, su independencia y no ser conquistados por Felipe V y perder todos esos derechos que ellos tenían. Así que la ciudad de Barcelona fue atacada durante bastantes meses. Se vio en la ruina absoluta y gente como campesinos, artesanos, mujeres, niños se unieron a esta guerra. Aquí podéis ver una de las banderas, viurem viuras o morirem. Viviremos libres o moriremos. Y vemos cómo el pueblo catalán, el pueblo barcelonés, no se rindió ante los ataques de los borbónicos y cómo algunos de sus compañeros se hicieron botifles, que esto es una expresión catalana que significa gente catalana que apoyó a Felipe V, se hicieron borbónicos porque esta guerra estaba ya prácticamente perdida. Aún así, pues, ya sabemos cómo terminó. Al final estas historias tampoco tienen spoiler porque es la historia que todos conocemos y, bueno, es que ya lo sabemos, están gobernando los borbones, obvio que ganaron ellos. Y, por eso, el día 11 de septiembre es la diada de Cataluña, su día, conmemorando lo que pasó en 1714. El dibujo es impresionante, tiene un estilo europeo precioso, vemos bien escenas de guerra, tiene muchísima acción, muchísimo combate y muy histórico. Aquí tendremos a unos cuantos protagonistas que son personajes inventados, no existieron, pero que nos sirven para que podamos ver todo lo que sucedió en la historia, cómo fue esta guerra, cómo fueron los ataques, y resulta muy interesante de ver cómo hay gente capaz de morir y no rendirse, aun cuando todo parece que está perdido, sacar fuerzas de donde sea para seguir viviendo libre, seguir manteniendo sus derechos, por lo que es admirable. Además, el dibujo es una pasada, a mí me encanta, es un estilo muy europeo. Este tebeo tiene ya bastantes años, creo que se editó a principios de los 2000 y ahora hace poco se ha vuelto a reeditar, y es una gozada las páginas porque trasladan a esa Barcelona en ruinas de principios del siglo XVIII. Además, la obra cuenta con una serie de extras, tanto al principio, con unos artículos y también una especie de plano, y también al final, en los que se nos cuenta el desencadenante de esta guerra y también, pues, qué pasó después, la represión que sufrió el pueblo catalán tras la victoria de los felipistas y de cómo fue todo ese proceso de posguerra. Sin duda, esta es una obra muy interesante a tener en cuenta y por la que es fácil entender algunos motivos políticos que siguen vigentes hoy día, más de 300 años después. Pero bueno, esto al final no es un canal de política, sino de analizar cómics y sin duda, esta es una gran obra, con un dibujo estupendo, un color magnífico y un guión que atrae y muy fiel a la historia, por lo que la recomiendo bastante. Así que nada, esta es la reseña de hoy. Espero que os haya gustado, y si no, pues, lo siento. Y nos vemos el próximo día con más vídeos, más reseñas, más novedades y más contenido. Así que, ¡hasta luego!